Siempre será la niña que me llene el alma Como un mar inquieto, como un mar en Calamán Siempre tan lecana como el horizonte Y tan duro en silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo que en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna y ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, un paso de tu boca sin poder besarla Estar cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Será, será como tú quieras pero así es mi corazón Pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna y ese es mi castigo Será, será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, por amarte así, un paso de tu boca sin poder besarla Por amarte así, un paso de tu boca sin poder besarla Se acerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Música 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 Música